Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, hoy vamos a analizar un poquito la nueva cámara H3 2K de Z-Vis y también la vamos a comparar con su versión pasada que es la C3W igual de ACVis. Así que, acompáñenme. Y bueno, aquí está nuestra cámara H3 2K de Z-Vis. Es la versión más chiquita, hay otra versión que es la 3K que solamente se diferencian en la resolución del lente. Es 3K y 2K. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de la caja? Bueno, esta es la cámara. La H3 2K. Tiene sus dos antenas Wi-Fi. Ya saben, su conector de red, su conector de energía. Aquí, como pueden ver, aquí está su lente. Y tiene dos luces LED integradas en esta cámara. ¿Qué es lo que trae esta cámara? Esta cámara no es diferente a las demás, solamente por algunas cuestiones. Bueno, para empezar, es una cámara bala, es fija. No es como las otras PT que les he traído, que son 360. Esta cámara tiene una abertura de ángulo de visión de 106 grados. ¿Qué más es lo que trae? Bueno, pues, tiene estas dos lucecitas LED que están por aquí. Audio interconstruido de dos vías. Visión de 3 megapíxeles, que son 2K. Su lente, como ven, es de 2.8 milímetros. Tiene detección de vehículos, detección de humanos. Tiene una sirena. También tiene alerta de voz personalizada. Cuenta también con la compresión del video H.264 y H.265. Y su capacidad de memoria subió a 512 GB. Tiene una función muy específica, que es la visión nocturna inteligente. ¿En qué se basa esta función? Bueno, desde tu aplicación, puedes cambiar la visión nocturna de blanco y negro a color. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues, prendiendo sus dos foquitos, sus dos LEDs. Y ya puedes ver a color en la noche. ¿En qué se diferencia de su modelo pasado? Bueno, pues, aquí también tenemos la C3W. Vale, para empezar, el tema del peso, la H3 es más pesada que la C3W. Como ven, la C3W, en vez de tener dos focos LED, tiene todo un arrow LED. Vale, su visión de esta es a 1080 líneas. La apertura de su lente es de 103 grados, más o menos. Y esta solamente cuenta con detección de movimiento. No tiene analíticos como la H3, que tiene detección humana y detección de vehículos. Esta no, esta cualquier cosa que pase, se va a prender. También lo que cambia es que solamente esta cámara tiene compresión H.264. Y solo soporta una memoria de 128 GB. Ahora, la evolución de la cámara no es muy notoria en el tema del modelo. En el modelo sigue teniendo la misma forma, la misma línea. Solamente que... Esta es un poquito más ancha de aquí. Obviamente, por todo lo que ya trae integrado con IA, esta cámara. Esta cámara, pues, sinceramente fue muy buena en su tiempo, pero, pues, a comparación de la C3, se quedó muy, muy básica. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña reseña el día de hoy de esta cámara del H.32K. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña reseña el día de hoy, comparando la H.23K con su antecesora. Creo que citó un salto evolutivo muy, muy notorio en cuestión de software, porque físicamente no se nota tanto. Pero sí hay pequeños detalles que la hacen diferente. Creo que este es mi último video reseñando cámaras de ACVs. Estoy preparando un video de una chapa inteligente igual de la marca ACVs. Pero creo que ahora ya me iré de criticón a otras marcas, como son TAPO de TP-Link y IMAO de DAWA. Creo que ya les toca su turno. Vamos a ver qué tan buenas son. Y no voy a comparar ahorita marcas. Y si no me gustaría ver más de esas cámaras, saber qué es lo que nos ofrecen, saber para qué nos pueden servir. Y bueno, pues, aquí se los traeré en este canal. ¿Vale? Bueno, amigos, pues, creo que eso es todo por hoy. También estoy pensando, no sé, hacer algún live entre semana. Me gustaría platicar con ustedes de temas de tecnología. Como, bueno, tener ahí debates sobre las cámaras, conocer su punto de vista. Y unos temas que también les quiero exponer y que son familiares a los que nos dedicamos a esto de las cámaras de videovigilancia o al cable estructurado. Bueno, si te gustó el video, de verdad, dale like, suscríbanse. Es muy, muy importante. De verdad, se los agradecería mucho. Compártanlo, comenten. Me gusta que comenten y ahí tener interacción con ustedes. Y bueno, pues, les deseo todo lo mejor. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.